Si por tu cumpleaños te permitieran entrar a un videojuego, al mundo de un videojuego, ¿cuál entrarías? ¿A qué videojuego entraría? Ajá. ¿Sólo por tu cumpleaños? No sé. Verga. ¿Cuál está bueno? ¿El que te da? No, no sé si el que te da. Pokémon es una chimba. Jenny's Mock. ¿Cuál? ¿Cuál? El Jenny's Mock. ¿Qué es eso? Oye, vamos a buscarlo si quieres. El Goat Simulator, dice. ¿Qué es Jenny's Mock? Uff. ¿Qué le pasa? A ver, a ver. Búscalo tu cuenta sola. No puedo buscarlo, güey. Luego te digo. ¿Qué es, chá? Luego te digo. A mí puede ver con mi cumpleaños. ¿No me regalaba en furtón? Overwatch. Sí, Overwatch. Minecraft. ¿Muevo Minecraft? Puede ser. No, amigo, que pereza caminar tan... ¡Eh, Lipe! Gracias por la sub. ¿Por qué eres tuyo? ¿Por qué eres tuyo? No, no me sa... ¡Eh, oh, bueno! ¿De qué eres tuyo? ¿De qué eres tuyo? ¿De qué eres tuyo? 500 bits, ¿no? Hace rato, si uno lo dice. Muchas gracias, Amy, por esos bits. Muchas gracias, Gyarra Drago. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias, Viper. Por ese prime. Ah, es verdad, mira. Si tienes razón. Es el show terrible, ¿no? Mod 6 de Minecraft, dices. Ah, es un mod no port de Minecraft. Ah, literalmente. ¿Es lo que tuviste? No sé. No sé, dice este concha a su madre. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ah, sí me acuerdo. Yo vi videos y son... No, o sea... Yo te he admirado. Yo no he admirado. No, no, o sea, te he admirado. No te llamas a vos. Oye, hay que estar vivo para ver Portugal. ¡Está mal! A ver, déjame explicar. Tipo, hubo un año... Ustedes eran todo lo que yo quería hacer. Ya. ¿Se te ha pagado el pito? Hubo un año en el que estaba muy de moda el clip en Minecraft, d'on. Y me acuerdo que salió recomendado a esa huevada, d'on. Claro. No, de verdad. No, yo, 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 yo. Yo te creo, Duxo. Obviamente eso pareció porque sí. Se pone veloco. Aquí no se queda foto, ¿no? Sí, queda foto con los ojos abiertos, ¿no? Puta, me parece. No, no, esos ojos son mis ojos abiertos. Es miedo, bueno, pues, mira. Está loca, son. Está listo, el bebé se humió, se humió, el bebé se humió. También que si te encuentras aquí en la calle como está vestido ahorita, puta, se te da miedo. Sí, güey, bueno. Está con casaca, está con capucha y con un chullo. Ajá, sí. Es verdad, güey, sí, es miedo. Sí, es susto. Sí, es.